Saludo cordial para todos nuestros seguidores. Luego de que se conocieran ejercicios militares conjuntos entre la República Popular de China y su homólogo de Rusia tras la visita de Biden al continente asiático, se ha conocido que hubo respuesta a estas maniobras militares de estas dos potencias por parte de Occidente y de Japón que decidieron poner en el aire a cazas japoneses y estadounidenses para llevar a cabo ejercicios conjuntos sobre el mar de Japón y lo está dando a conocer medios eslavos esta información. En estos simulacros hubo la participación de 4 F-15 y 4 F-16 del ejército norteamericano así como de las fuerzas de autodefensa de Japón. Según la información se sabe que la flota de la Marina de los Estados Unidos informó la realización de otros ejercicios conjuntos con Japón en una semana de duración junto a los buques de guerra y aeronaves del grupo de ataque encabezados por el portaviones el USS Ronald Reagan que incluye el portamisiles USS Antietam así como aviones EA-18G Growler de la guerra electrónica del escuadrón de ataque electrónico en donde también participó el destructor japonés J.S. Teruzuki. Los simulacros se llevaron a cabo en la región de Kanto. Durante los mismos las fuerzas involucradas se centraron a afinar las capacidades de artillería de guerra electrónica de desembargo, helicópteros en cubierta, de navegación, información de comunicación y así como reabastecimiento en el mar. Y presten mucha atención porque también un buque de guerra de la Armada Rusa practicó en las últimas horas disparos de misiles de artillería en simulacros que se llevaron a cabo en el Ártico. Según TASS se habla que un buque de guerra antisubmarina de la flota del norte, el almirante Lepschenko, practicó disparos de artillería contra objetivos aéreos y navales de un objetivo hipotético durante los ejercicios en el mar de Várens, informó el jueves la oficina de la flota. Según el comunicado hablan que el barco antisubmarino, el Depchenko eliminó un avión enemigo y misiles de crucero adversario durante los ejercicios en el mar de Várens. Durante esta práctica, el buque practicó fuego con el sistema de misiles tierra-aire El Kinsang, una batería de cañones doble propósito de artillería y antiaérea de tiro rápido, dijo la oficina en un comunicado. Además, el ejercicio de defensa aérea, los equipos de artillería a bordo practicaron el ataque a objetivos navales que sumaron barcos enemigos de alta velocidad y dispararon contra una mina marina flotante descubierta, dijo la oficina de la defensa. Según el ministerio, después de las prácticas, después de las tareas de entrenamiento de combate en el mar, la tripulación del gran buque de guerra antisubmarina, el almirante Levchenko, regresó a su base naval de origen, el Severo Morx, anteriormente el buque de guerra, donde practicó disparos de torpedos contra un submarino y otras áreas antisubmarinas en el Várens, según lo ha informado la oficina de prensa. En las últimas horas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje a los países sancionadores de Occidente. Entremos en contexto qué es lo que están difundiendo los medios de la voz. Putin asegura que ningún gendarme mundial podrá detener a los países del mundo que quieren desarrollar una política independiente. Es decir, Putin está refiriéndose a que ningún sheriff o ningún policía de los países, aquí indirectamente le dicen Biden, que está vigilando a los países independientes, puede detener la capacidad estratégica militar y el desarrollo que ha conseguido el país eslavo durante muchos años a pesar de todas las trabas que ha puesto la élite mundial. Asimismo, el mandatario subrayó que las sanciones impuestas por Occidente a Moscú andaban repercutiendo en todo el mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves que más y más países del mundo quieren desarrollar y desarrollarán una política exterior independiente pese a los intentos de ciertas potencias de frenar sus planes. Putin se refirió a los países aliados, que tienen como China, Hungría, India, países como Cuba, Venezuela, incluso México, Nicaragua, Irán, entre otros países que sostienen un fuerte lazo comercial y estratégico militar con la nación rusa. En este contexto, el presidente ruso tachó de no realistas e irreales los intentos de países de echar a Rusia del sistema económico global. Si no nos aislamos del mundo con un muro, nadie podrá aislar a un país como Rusia, afirmó. Aquí se refiere a los esfuerzos de la Unión Europea y Estados Unidos por aislar a Rusia prácticamente. Él ha dicho que están fracasando porque ya el mundo en muchos países están dando cuenta que el tema de las libertades económicas como el multipolarismo que vienen pregonando China y Rusia para imponer en el nuevo orden mundial están pues ganando muchos adeptos y no el unilateralismo que viene promoviendo Estados Unidos y los aliados, que viene siendo pregonado, como lo decimos fuertemente por Norteamérica, con los aliados y que tiene como objetivo suyo llegar al mundo, según los analistas internacionales y el mismo Kremlin. Ahora, según Putin, se trata de una política imprudente dado que las sanciones impuestas por Occidente a Moscú acaban repercutiendo en todo el mundo. Por muy estables que sean las economías de los países que desarrollan este tipo de políticas cortas de visión, el estado actual de la economía mundial muestra que nuestra postura es correcta y justificada, afirmó. El mandatario recordó que estas economías desarrolladas actualmente registran máximos de inflación de los últimos 40 años, mientras crece el desempleo y se interrumpen las cadenas de suministros. Especialmente hizo énfasis en que el robo de activos ajenos nunca ha traído consigo nada bueno y recalcó refiriéndose al decomiso de los activos de Rusia en los bancos internacionales por parte de Occidente en la actual guerra de sanciones contra el país eslavo por la invasión de Rusia a Ucrania. Asimismo, Putin señaló que para Rusia nada ha cambiado radicalmente, simplemente tiene la intención de desarrollarse y enfatizó que pese a que haya cambios que se puedan producir ciertas pérdidas en las primeras etapas. El presidente ruso recalcó que el país está logrando reorientar su economía y haciéndose más fuerte en algunos aspectos. Si escuchen bien, en particular Putin comentó la retirada de algunas empresas internacionales del mercado ruso, la medida que podría ser beneficiosa para negocios locales y regionales que ocuparan este nicho. Nuestros negocios y nuestra industria ya han crecido y entrarán con éxito en el camino allanado por nuestros socios, expresó el mandatario ruso en las últimas horas. China pone al descubierto las intenciones de la OTAN tras presionar a Pekín mediante la guerra informativa en China. Según Pekín, censura la retórica anti-China de la OTAN y esta sería solamente para aumentar los gastos militares, según lo está denunciando Hispan TV. Pekín denunció que el secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg, recurre a la retórica de la amenaza china para atacar al país asiático con calumnias. Estados Unidos ha violado sus compromisos con la cuestión de Taiwán, ha oscurecido y vaciado el principio de una sola China y ha alentado y apoyado las actividades separatistas en favor de la independencia de Taiwán. Si prosigue por el camino equivocado, no solo provocará consecuencias irreparables para las relaciones entre China y Estados Unidos, sino que también tendrá un coste que Estados Unidos no podrá soportar. Este jueves, Wang Wenmin, quien es el portavoz de China, dice que desde hace tiempo el general de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, viene denigrando y viene criticando a China. Cuestiona el sistema político, las políticas interna y externa de China y exagera la llamada amenaza china. Pekín condena enérgicamente y se opone a este enfoque. El diplomático remarca de doble rasero el bloque militar occidental, en donde se ha referido a la presión de la OTAN que ejerce sobre sus miembros para aumentar los gastos militares, al menos el 2% de su Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo critica el poder ofensivo y la modernización de China. Conforme a las declaraciones de Wang Wenmin, el gigante asiático tiene una doctrina militar de carácter defensivo, no amenazante a los demás con la fuerza, pero no se suma a bloque bélicos ni tampoco exporta su ideología a este respecto y llamó a Stoltenberg a dejar de difundir declaraciones ofensivas en contra de su país. La realidad mostrará que la llamada estrategia del Indo-Pacífico es esencialmente una estrategia para crear división y confrontación destruyendo la paz. No importa cómo se presente o disimule, inevitablemente fracasará. Su pena de consecuencias, esto lo hizo durante el Foro Económico Mundial de Davos, Stoltenberg afirmó el martes que las restricciones en las relaciones económicas entre Rusia y China son concominantes con los intereses de seguridad de Occidente, incluso llegó a calificar a ambos países de regímenes autoritarios. La gente de esta región le está diciendo a Estados Unidos que este libro de tácticas desfasado de la Guerra Fría no debe repetirse en Asia y que los disturbios y guerras que se están produciendo en el mundo no deben ser tolerados en esta región. En reiteradas ocasiones, Pekín ha denunciado que la OTAN exagera un poco en las diversas formas de la supuesta amenaza a China y usa legítimos intereses del país asiático para crear confrontaciones, por lo que le urge usar esta retórica. Muchísima atención a esta noticia de Donald Trump en Estados Unidos ha dicho que la retórica de Biden puede desencadenar una guerra nuclear. Este diario, Hispan TV, dice que el presidente Donald Trump considera probable que Estados Unidos puede involucrarse en una guerra nuclear con Rusia y China debido a una mala elección de palabras que está teniendo el actual presidente, el demócrata Joe Biden. ¿Qué dijo Trump en su red social Truth Social? Nunca imaginé que Estados Unidos estaría involucrado en una guerra nuclear, pero ahora, debido a la retórica de nuestros líderes y su pésima elección de palabras, es más probable que nunca que esto suceda. Escribió el miércoles el exmandatario de los Estados Unidos. Además, el magnate subrayó que durante su mandato presidencial nunca habría sucedido una guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora hay menos naipes para jugar, pero aún es posible seguir jugando. China en la siguiente, puntualizó el presidente que no dio detalles más sobre los naipes para jugar. La afirmación del expresidente se da después de que Joe Biden manifestara el lunes su disposición de usar la fuerza para defender Taiwán, así como el apoyo de Washington a otras naciones ante una posible amenaza por parte de China. La Casa Blanca rápidamente trataría de restar información o restar importancia a las afirmaciones del demócrata mediante un comunicado enviado a la prensa y que recalca que la política de Washington cerca de Taiwán no ha cambiado. El presidente Biden reiteró nuestra política de una sola China y nuestro compromiso de paz. La estabilidad en el estrecho de Taiwán también reafirmó nuestro compromiso bajo la ley de las relaciones con Taiwán de proporcionar los medios militares para defenderse, reza el mensaje. En los últimos meses, la tensión entre Pekín y Washington parece aumentar en vista de un posible cambio de postura del país norteamericano hacia el principio de una sola China. Desde Pekín señalan que Estados Unidos pone a prueba la línea roja al mostrar músculos en las puertas de China reuniéndose con círculos antichinos y siguen vendiendo las armas a Taipei. El Departamento de Estado modificó la página web hace pocos días en donde dedicaba relaciones entre Washington y Taipei y eliminó la frase sobre reconocer a Taiwán como parte de China del texto original y esto causó revuelo en China. Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores chino calificaron esta decisión como un intento de cambiar el estatus quo del estrecho de Taiwán, lo que inevitablemente provocaría un mar de fuego que solamente quemaría a Estados Unidos, fue la advertencia por parte de China para los Estados Unidos. Noticias de última hora.